El proyecto mundial liderado por holandesas permitió en esta reunión reconocer a Coavalle como una de las cuatro empresas de Colombia para alletar recursos y transferencia de tecnología que le permitan al departamento suministrar agua potable a más habitantes. La idea es que el convenio va a arrancar el 1 de enero del próximo año y será para un periodo de cuatro años. Es el primer proyecto internacional en muchos años para el Valle del Cauca que lo pondría en la vanguardia nacional. Se abren las puertas también para que nosotros podamos buscar recursos en la banca multilateral y poder avanzar en algunos componentes en donde de repente tenemos algún rezago, especialmente en obras de infraestructura. Vamos a dar asistencia técnica sobre todo de los expertos en diferentes áreas de abastecimiento de agua, sobre todo operacional de las empresas de agua en Holanda. La superintendencia de Acueducto Alcantarillado y Aseo hizo un reconocimiento a los alcances del proyecto. No solo estamos hablando de recursos, sino también, y yo diría aún más importante, la transferencia de experiencia, de conocimiento y de aporte técnico. El proyecto mundial de los holandeses piensa conectar cerca de 10 millones de habitantes en el mundo y en Colombia a través de Acuavalle, Agua del Huila, Neiva y Agua del Magdalena. Acuavalle, Agua del Magdalena. Acuavalle, Agua del Magdalena.